Como familia estamos aquí, en torno a Cristo, buen pastor. Como sus ovejas, escuchamos su voz, y él nos apacienta con su amor. Santifiquemos su nombre, y ofrezcamos nuestro corazón. Y unamos nuestras vidas, al buen pastor. Como sus ovejas, sigamos al Señor, con nuestras alegrías y nuestro dolor. Como familia estamos aquí, en torno a Cristo, buen pastor.